Pues sí, la verdad que es un día muy feliz para nosotros, porque aparte de que se le ha ganado un rival difícil, no nos quedamos con eso. Creo que hemos sido merecedores de la victoria, que el Cádiz da señas de ser un equipo complicado, de que todo el mundo baja a una, de que apretan como bichos y la verdad que estamos contentos por eso, porque además nos están acompañando el resultado, que es muy importante, la gente está enchufada, vemos el campo como una olla a presión y queremos mantener eso, porque es lo que nos da ilusión, lo que nos da vida para ir a trabajar todos los días. En este caso, la pareja tuya con Garrido, también le da opciones a que jugadores como Isa Carcelen y Pacha Espino, que han hecho un partidazo, pero porque se ven arropados y saben que cuando ellos van poco para arriba, siempre están las ayudas de ustedes. Sí, bueno, es lo que pretendemos, dar equilibrio y muchas veces anteponemos el lucimiento personal al beneficio del grupo. Yo creo que eso ha quedado claro en las tres temporadas anteriores y en esta. Tenemos un equipo muy compensado, tenemos un equipo con gente en medio campo que cualquiera que sale lo hace bien, ya cuando ha salido lo ha hecho bien. Edu está ahí recuperándose con una gana enorme de ayudarnos y eso es una seña importante de que el equipo está enchufado, de que la cosa va bien, de que el grupo es muy sano. Y si podemos seguir ayudando de esta manera, pues todo lo que sea bueno para el equipo, pues es mucho mejor. También hemos visto que el contagio de Alberto Perea, un jugador que era frío, muy talentoso, pero que hoy ha hecho un trabajo de comunal sin balón. Sí, Alberto es de esos futbolistas que tienen magia en los pies, que cuando está enchufado es de otra categoría. Pero además hay que agradecerle que está súper implicado, que a la hora de trabajar defensivamente, trabaja como el que más. Y ese es el Alberto Perea que nosotros queremos. El Alberto Perea que nos ayuda, que hace goles y que aunque en un momento dado no le salgan las cosas, pues trabaja como el que más. Y yo creo que eso es de valorar y desde aquí pues animarlo a que siga así, igual que todos los compañeros, Iván cuando sale, cualquiera que juegue ahí, Ale que está en un estado de forma descomunal, calle cuando sale, que es muy importante para nosotros y agradecer el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de la plantilla, de los centrales, de los defensas. Hoy es un día feliz, como te he dicho antes, y esperemos seguir así, a descansar porque el martes tenemos otra y esto no para. Justamente era la pregunta, que esto se ha realizado con esfuerzo, se ha llegado 5 de 5. El esfuerzo y la lucha no se negocian, sigue el eslogan. Sí, sí, nosotros tenemos una idea muy clara, el martes tenemos otra, ahora descansar, los que no han tenido la fortuna de jugar hoy pues a estar preparados y los que hemos jugado pues a recuperar, a descansar bien porque en dos días estamos de nuevo en la tarea y tenemos que volver a intentar a ganar en cualquier campo.